Vamos ahí Vamos Perú Tenemos que ganar Falta, falta, falta Cobra y el recu... Falta, le están dando abajo Que atorrantes Quiebralo, quiebralo Bien, bien, San, bien, 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 bien Abrázalo, huevón, es falta Lo está pateando abajo Bien, Zambrano, ajustalo, ajustalo Bien, 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 bien Bien, bien, bien Vamos No, 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 no No, no, no No Le hicieron bien, muchachos, le hicieron bien Ya, balón, 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 balón Ah Bien, 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 bien Bien, bien Sigue, sigue tú, sigue tú Sigue tú, sigue tú Sigue tú, sigue tú Ya Uy, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Bien, bien, tenías que botarla, huevón Tenías que botarla Bien, bien, Cale, bien, bien ¿Cómo no? ¿Para mí fue pase ese? No, no fue pase El otro le quitó ¿Ah, sí? Sí Eh, 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 eh Amarilla, saca, huevota Que le pude la pierna Bótala, bótala ¿Estás amarrando otra vez? Ey Ey, Amarilla, pe huevón Ya es la segunda Ya es la segunda, huevón No jodas La primera, dice Está yéndose a A matar Sí, está bien Casi le sale Sí, casi Pero bajada, buena Bajada de pechito Sigue, sigue Sigue Bien, Kispe Bien, Kispe Bien, Kispe Es gol No, güey No jodas ¿Quién puede ser eso? Flores Pero no había nadie, pues Bien, bien, bien Sigue, sigue, sigue Búscalo, búscalo No, dale De esa Bien Ahí, Kispe 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 Bien, ah ¿Para qué critiquen Penas mierdas esas De las cagadas De Alianza Lima Casi le sale Casi Saca María Que lo golpea Sigue, sigue, sigue Inventa el polo Inventa el polo Dale Ahí Bien, polo Vamos, vamos Eso Bien, bien Bien Ya, la ponte ¡No! Primera En primera Pero vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Bien, bien Bien, bien Bien, bien Bien, bien, bien La mala para arriba ¿Qué fue? ¿Qué pasó con el canadien? ¡Ey! Esa amarilla, huevón Esa agresión Esa agresión, huevón Le dije ¡COOL! ¡COOL! BOL! así, por qué corre, todo bien llegabas webón, no es para que corras pero bien, bien, bien Ourыеؤ attentas O sea, la paula si llegaba, huevon ¿Por qué? Ah, sí, nada más Sí, patea, carajo ¿Pero qué hace? ¡La paula patea! Está que le hace bien guispe, huevon ¿Quién es? López, sí ¿Qué? ¿Qué? Amarilla le va a meter igual No, el otro es el que se va a besarnos ¿Ves? ¡El otro! El otro es el que le pone la cara ahí No, el otro le da, pero ahí está A ver, repetición, a ver Ah, normal No, no es roja No, no es roja No es roja, hombre No es roja ¿Pero cómo va a ser eso, hombre? Yo me saca nomás, huevon ¿Por qué se preocupa? No es roja Yo me hice la regla del bar, pe Yo me la hice de anoche ¡Ey! 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 ¡Amarilla, pe huevón! ¡Oye, ves! ¡Ves! ¡Ves! ¡Huevo, está que lo patean! Ahí no reclamas, ¿no? Ahí no reclamas ¡Fera, que chaval, güey! ¡Mira, cara! ¡No, no, no! ¡Es mi Perú! ¡Lo tengo que defender! ¡No, es Perú y Perú con una hojita Perú-Drogos No me quemes, no me quemes en frente de la gente, pues No me corto, no me corto ¡Qué mierda! ¿No podemos patear algo? ¡También, cabrón! ¡No! ¡Cállese a mí! ¡Bájala, bájala y patea! ¡Qué adelantado! ¡Calla ya! ¡Vuelta otra vez! ¡Qué adelantado! ¡Calla ya, la pula! ¡Ey! ¡Ya, a María! ¡A María! ¡A María! ¡A María! ¡A María, güey! ¡Ese ha sido María! Le sale como el gol de República Dominicana ¡No le sale! ¡Ah, ya sabe qué! ¡No! ¡Carajo! Jugada preparada, mira ¡Casi, casi, casi! ¡Iguarda tan mal! ¡Mira, le dio! ¡No le dio el lateral! ¡No le dio un paro al asistente! ¡No le dio el lateral! No, no sé si le dio un paro Pero se desvaneció El principal es guatemalteco No, también No, acá hay tres Habían tres guatemaltecos ¿Tres guatemaltecos? Tres guatemaltecos Tres, javier Tres Salen por... Por montón De repente Disculpen Desculpen Ah, sí, guatemaltecos Ese no es gringo ¡Ese huevo tan nemico! ¡Ese huevo tan nemico! ¡Ay, qué feo! ¡Es peruano! ¡Es peruano! ¡Es peruano! ¡Es peruano no te resiste! ¡No, pero digo, por la cara! ¡Es peruano promedio! ¡Bien, Flores! ¡Eh! ¡Amarillo, huevón! ¡Amarillo! ¡Amarillo! Ahí me van a hacer decir que lo toman con el cuerpo Puta, por meterte un pique te... Te canso, ¿sabes? No, no, a veces el ligamento... Puta madre, ¡peña! ¡Pero la paula! ¡No! ¡No! ¡Ya! ¡Así es mierda! ¡Así! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ahí no tenía que hacer eso, Rojo! ¡Ya la había quitado! ¡No! ¡Mira, mira, mira! ¡Ya la había quitado! ¡Se complica! ¡No tenía que hacer eso! ¡No! ¡Ahí lo jode! No, porque le sacó... Hasta los otros han pegado como un mierda y no les he sacado casi nada ¡Uy mierda! ¡Ok! Roja le va a sacar ¿Ajá? No, pero lo va a ver y va a ver que... ¡No! Roja Roja le va a sacar ¿Cuándo lo ve Roja? ¡Tú! ¡Ya lo jodió! ¡Ajá! Y no puede evitarlo, el pie ya se le va, ya no lo hace a propósito, no lo hace para romperlo Sí, es como la que le hicieron a... Mucha fuerza ¡Ajá! Es amarilla porque le toca el balón, pero el árbitro sí puede sacarle Roja No Es mejor el cuchara que el árbitro ¿Para qué? ¿Para qué el cuchara si le va a sacar Roja? ¡Ponla porfa, huevón! ¡Marajo no! ¡Ya! ¡Vamos todos abajo! ¡Tragate Roja! ¡Tragate Roja! ¡Tragate Roja! ¡Tragate Roja! ¡Tragate Roja! ¡SACA MARÍA! ¡Y a María, fe! ¡Y no sacas a María, wey! ¡Está cazado por otro cansado, fe! ¡Está cansado por otro cansado, fe! ¡No me gusta que! ¡El otro! ¡El otro está cansado sin jugar! ¡Jajajaja! ¡Se cansó a calentar! ¡Lo mismo va a correr! ¡Lo mismo va a correr! ¡Lo mismo va a correr! ¡Vamos a ver! ¡Gol! ¡Chistos! 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 ¡Botala ahí! ¡Botala! ¡Ay, ay, ay! ¡Último hombre! ¡Si falta! ¡Ándate ya! ¡No está claro! ¡Está adelantado! ¡Está adelantado! ¡No! ¡Está adelantado! ¡Está adelantado! ¡Cueva! ¡Pero lo hizo bien! ¡En el primer movimiento le hizo bien! ¡Vamos! ¡Santa el capaura, Nenero! ¡Esta es la posibilidad para André Carrillo! ¡André Carrillo para que... ¡Un chévere de golpe a las cochinadas! ¡Acuérdate! ¡No! 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 ¡Puta madre! ¡Era de Cuevas, no? ¡Sí! ¡Era de Cuevas! ¡De Cuevas! ¡De Cuevas! Vamos, pensión 65 Puta madre ¿Qué pasa? ¿Qué es idiotazo, madre? ¿Qué mierda es eso? ¡López! ¡Para ojo de mierda! 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 ¡Para ojo de mierda!